La Descarga con Artita La Descarga con Artista No estoy acostumbrado a eso de verdad Yo estoy acostumbrado a viajar y todo eso y regresar a casa Y hay alguien ahí Por los gustos del artista Todo es para nosotros Pero de tener esa Le hace falta Yo no estoy acostumbrado a eso A veces yo estoy enojado, triste Claro, necesitas a alguien por supuesto Y por eso tuve esta canción que dice Yo si me enamore La Descarga con Albita Con esta exclusiva maravillosa de Huey Dunbar Yo si me enamore Ya no te acuerdas Ese hombre que fui yo Si es te mismo Que la cara te está hablando No reconoces Ni siquiera sea mi voz Y ya me miras Como si fuera un extraño Parece ser Que todo ya se te olvidó Y las promesas Que salieron de tus sueños Se derritieron Como hielo bajo el sol Se apagó ese resplandor De aquella noche de verano Mas yo si me enamore Por eso no te olvide Y aunque ahora tu me niegues Los besos de tus labios Me muero por pensar Los dolidas que fue un error Orarnos eterno amor Si en mis brazos tú te hablabas Suplicando puro grito No me dejes por favor Parece ser Que todo ya se te olvidó Que las promesas Que salieron de tus labios Se derritieron Como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor De aquella noche de verano Mas yo si me enamore Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tu me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarnos No digas que fue un error No digas que fue un error Olarnos eterno amor Si en mis brazos tú te hablabas Suplicando puro grito No me dejes por favor 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 Te dio tanto amor Te dio tanto amor Y tú le pagaste Tu traición Yo si me enamore Y si te morí Si no recuerdas mis besos Porque antes te morías Y se hablabas de emoción Cuando yo estaba junto a ti Yo si me enamoré Yo me enamoré, yo me aluciné Pero tú por mí nada más, nunca nada sentiste Yo me aluciné, yo me aluciné No, no, si ti, si ti, morire negra I need, I need, I need morire Without your love Morire Cinti, Cinti I can't live without you, baby Que talento, que orgullosa estoy de que esté este niño aquí hoy Juvitón para el rey